Díselo de nuestro amigo Richard Acuña Richard Acuña usó zapatillas con plataforma en su boda con Brunella Horna Y no tardaron los usuarios en reaccionar ante este hecho ¿Richard Acuña llevaba zapatos con plataforma en su boda? El excongresista no se salvó de las burlas de los usuarios que notaron que Las zapatillas que utilizó para la fiesta de su matrimonio tenían unas suelas bastante gruesas Las elevadas zapatillas de Richard Acuña no pasaron desapercibidas por los usuarios en redes Quienes inmediatamente en las innumerables postales del matrimonio con Brunella Horna lo notaron El excongresista tuvo que usar un calzado con una alta plataforma debido a su corta estatura En las redes los usuarios dejaron varios comentarios Quienes enviaron también fotografías de Richard Acuña donde se dejaba ver sus altas zapatillas Los videos no se dejaron esperar y los usuarios parodiaron a Richard Acuña por los altos zapatos con plataforma que usó para complementar a su pareja Brunella Horna Este curioso hecho pues no ha pasado desapercibido y hasta ha generado todo tipo de reacciones sarcásticas Dime tú que piensas al respecto, escríbeme aquí abajo en los comentarios Recuerda que tu opinión para nosotros es muy importante No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones Dale like a este video y compártelo en todas tus redes sociales Perfect, 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 perfect